¿Qué es el chi? En ocasiones me has escuchado hablar sobre el chi en este canal, pero ¿de qué se trata eso? Algunas personas pueden pensar que es energía, pero básicamente el concepto de chi surge de la misma manera en el que salieron otros conceptos similares en otras culturas en el mundo. Si queremos saber de qué está hecha esta pelota, podríamos analizarla y verla cada vez más pequeño y fragmentarla y fragmentarla para ver sus componentes más pequeños. Por ejemplo, si dividimos a la mitad la pelota y la mitad a la mitad y la mitad a la mitad y así sucesivamente, de acuerdo con un razonamiento que hizo Demócrito de Advera, íbamos a llegar a un punto en donde no íbamos a encontrar algo más pequeño y a eso le llamó átomo, que significa que no se puede dividir. Y lo pensábamos como pequeñas bolitas o pequeñas pelotitas, muy 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 pequeñas, que cuando se unían todas formaban distintas cosas. Y así como Demócrito, en otras culturas se ha desarrollado la idea de que todo surgió de una misma cosa, un ladrillo fundamental, una pequeña bolita que cuando se acumulaba y ordenaba, daba pie a todo lo demás que existía. En China también se desarrolló ese concepto y en lugar de llamarle átomo le llamaron chi. Esto que era la base fundamental de todo lo que existía, que al momento de vibrar de distintas maneras y agruparse, formaban cualquier cosa como la pelota, la camisa, la piel, huesos o cualquier cosa que podamos medir en el universo, tanto materia como energía, estaba hecho de lo mismo. Eso que era lo mismo, los chinos le llamaron chi. Sin embargo, en China la forma de llegar a esta conclusión no fue a través del pensamiento lógico, fue a través de la contemplación, la observación y la autoobservación. ¿Cómo lo hacían? Muchos monjes en la antigüedad entraron en un estado completo de calma, en el cual podían percibir que pequeñas cosas entraban y salían de existencia muchísimas veces por segundo y que la vibración y movimiento de esas cosas que se volvían materiales y que después regresaban al vacío eran lo que formaba todo el universo y eso le llamaron chi. Ahora, si lees el libro de Leon Lederman, ganador de premio Nobel de física, la partícula divina o la partícula de Dios, describe algo muy similar respecto a todas las partículas elementales que podemos medir. Todas ellas están entrando y saliendo de existencia y toman del vacío lo que necesitan para existir y regresan al vacío. Algo muy similar se describe en los textos tradicionales de Qigong y es por eso que los padres de la física cuántica, cuando ven sus descubrimientos y cuando ven lo que se describe respecto al chi, se pusieron a investigar profundamente todo lo que decían los chinos al respecto, asombrándose de la similitud en ambas teorías. Ahora, si quieres saber cómo manipular el chi, sígueme en las redes sociales y te voy mostrando que es verdaderamente simple.